Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con. Dieciocho horas cincuenta y cinco minutos, hacemos contacto este momento con el doctor Mauricio Río Frío, presidente de Quito Honesto, para hablar sobre este tema que saltó ya en sus primeras alarmas en el mes de abril de este año, posteriormente ya a inicios de junio, un nuevo hallazgo se habría reportado a través de medios internacionales, y esta vez también Quito Honesto ha hecho su, ha presentado su informe a la Fiscalía General del Estado. Doctor Río Frío, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Muchas gracias, Fausto, buenas noches, buenas noches, María Carmen, y buenas noches a su distinguida audiencia. Gracias, doctor Río Frío, bueno, como decíamos al inicio, la primera alarma se dio en abril de este año, y posteriormente en junio, a inicios de este mes, o sea, en estos, en por estos días, el diario ABC publicó también unos audios sobre que que ya un poco cerrarían este círculo de la denuncia de entrega de sobornos para lograr un contrato en el metro de Quito. ¿Qué incluye esta denuncia? ¿Hay nuevos hallazgos? Así es, Fausto, muchas gracias por la entrevista. Mire, el desde el seis de abril que apareció esta noticia en en medios de comunicación y en redes sociales en a nivel internacional, nacional e internacional, Quito Néstor lo que hizo es tomar algunas acciones de inmediato, la primera que fue la de llegar con un oficio a la alcaldía para que impulse el tema que ya estaba en la fiscalía, y efectivamente el día siete, el seis de abril enviamos este oficio, el siete de abril, el señor alcalde metropolitano de Quito, lo que hizo es acudir a la fiscalía y presentar e impulsar el el la causa y el tema de la investigación. Luego, habíamos pedido información al metro de Quito, y también oficiamos a la cancillería para que a través de los canales diplomáticos adecuados, se se active la cooperación, la asistencia internacional penal, que está que hay un acuerdo, hay un una un convenio de cooperación penal internacional, y efectivamente así ha pasado, la fiscalía de España, sabemos que está en contacto con la fiscalía del Ecuador. Sí. Sí. Recuerda, paralelamente, lo que hemos hecho nosotros es hacer lo que debía ser eh Quito honesto en el año dos mil trece, que era hacer un análisis completo de todo el proceso de contratación pública del del cuyo objeto era gerencia del proyecto Metro Quito, para saber si exactamente se hicieron las cosas correctamente. Y con este con este informe, lo que hemos hecho también es decirle sin obstaculizar para nada la investigación que está haciendo la fiscalía, decirle al fiscal provincial, que estos son los aportes que tiene Quito en esto de acuerdo con la el informe y la revisión completa que se ha hecho de lo que pasó en el año dos mil trece. Pongamos en contexto un poco para que la gente que nos escucha y nos mira a esta hora pueda eh comprender mejor en qué consiste este pago de sobonos que fue denunciado dentro del proceso de de consultorías en el metro de Quito. El consorcio GMQ pagó supuestamente y según estas denuncias uno punto dos millones de dólares en sobornos para ganar un contrato de quince millones de dólares que tenía que ver con una consultoría, es así. Así es, la denuncia hecha en la Fiscalía Anticorrupción de España dice exactamente eso, hay hay unos hay un presunto acto de corrupción está siendo investigado y que lo que va a a determinarse en un juzgado, en el juzgado primero de Madrid, es quiénes son o cuáles son las responsabilidades las posibles de de los posibles beneficiarios de estos sobornos de este dinero en el Ecuador y quiénes son los corruptores en España. Y esta este pago de sobornos se se estaría se habría configurado cuando cuando el consorcio supuestamente accedió a información privilegiada y esto se estaría confirmando un poco con la presentación de los de estos audios que fueron expuestos del pasado seis de junio a través del medio ABC y es lo lo que dicen concretamente ahí es que ya se daba por cerrado el contrato seis meses antes de que se lo adjudique. En unos audios ya lo confirman. Así es, nosotros tenemos conocimiento de los audios, eso es una información a pesar de que nosotros hemos hecho el contacto con la Fiscalía Anticorrupción, con los medios de comunicación españoles, y con el juzgado inclusive, pero claro, en este proceso de investigación no se puede obstaculizar con revelando algunos datos. Nosotros no los tenemos, Fausto, pero lo que sí tenemos son las conclusiones de un informe que se hizo y que se lo puede dar a conocer de un informe que hizo Quito Néstor de todo el proceso de contratación de la gerencia del proyecto Metro Quito. Cuéntenos un poco en resumen, ¿Cuáles son las conclusiones a las que llegaron? En resumen, lo que hemos hecho es desde la A hasta la Z, revisar si es que estuvieron hechos, estaban bien cronometradas, bien planificadas las acciones dentro de la ley de contratación pública que regía en el año dos mil tres. Una de las dos conclusiones, nosotros detectamos que no había una certificación de existencia futura de recursos, sino tan solo por cuatro millones y medio de dólares, y sabiendo que el presupuesto referencial fue de veinte millones doscientos mil dólares. Esas son inconsistencias de tipo administrativo, pero que van configurando toda una serie de falencias dentro de la contratación. Otra de las conclusiones a las que llegamos es que se habían participaron solo firmas consultoras de extranjeras y no nacionales, porque la realidad es que solo participaron las extranjeras, y ahí habría probablemente una posibilidad de exclusión de algunas empresas a nivel nacional. Luego, no se publicó, o sea, las las publicaciones que están en el portal de compras públicas, no fueron las que estaban en los pliegos, es decir, hay una información relevante que es de que se tiene que publicar, y esa no está publicada. Certificaciones, estudios, estudios de riesgos, inclusive, etcétera, son cosas que se van, van, van formando una, van componiendo una serie de inconsistencias entre también en las resoluciones de inicio y las resoluciones de adjudicación. Por ejemplo, el plazo no es concordante el que está publicado en el portal con el que está establecido en los pliegos. Y así una, los parámetros de calificación no son concordantes también los que están en el portal con los establecidos en el pliego, en los pliegos del proceso. Es decir, si le ponemos publicado en el portal un plazo o unos parámetros y y realmente en los en los pliegos están otros, hay una inobservancia plagante de de la ley orgánica de contratación pública. Ahora, no vamos a mencionar nombres de quienes estén, no los vamos a mencionar como involucrados como tal, pero sí podemos conocer los nombres de la gente que será parte de esta investigación y entre ellos creo que prácticamente sin duda el exalcalde de Quito, Augusto Barrera, quien bueno, de paso, decimos él en su momento, había dicho que no tuvo nada que ver con esta con esta contratación, pero algo tendrá que decir también a la fiscalía y algo que tendrá que decir en este proceso de investigación. Una cosa es clara, el periodo de gestión es del alcalde Augusto Barrera, efectivamente, pero existe una delegación que nosotros la encontramos dentro de todo el expediente, una delegación expresa al gerente de aquella época, el ingeniero Jacome, Edgar Jacome, y aquí también tenemos quienes intervinieron en las comisiones técnicas, en las comisiones de preguntas y respuestas, en las comisiones de recomendación de la adjudicación, y además quien firmó el contrato es público y notorio, esta es una información pública y por eso la puedo comentar, el ingeniero Edgar Jacome fue quien firmó el contrato y quien deberá también explicar cuáles son los detalles de cómo se vive esa contratación, y luego la fiscalía lo que tendrá que hacer es ir determinando el nivel de responsabilidad y el nivel de participación de cada uno de los funcionarios de aquella época, hay funcionarios de tercer y cuarto nivel que no tenían mucha incidencia, hay otros funcionarios que efectivamente firman unas actas de recomendación de la contratación, y firman la elaboración de pliegos, firman una gran cantidad, de todos los documentos que son normalmente los que se generan en un proceso de contratación pública. Hay casos derivados de este proceso de investigación inicial, porque bueno, se ha dicho mucho sobre el metro de Quito, ha habido también, se ha dilatado tanto la la operación, el funcionamiento de esta de esta mega obra de la capital, pero hay otros casos que puedan derivarse de estas denuncias iniciales, porque también recordemos que no es el único contrato, hay una serie de contratos, y hay una serie de cuestionamientos que se han tejido, como decimos, alrededor de la construcción del metro de Quito. Claro, nosotros lo que hemos hecho es proporcionar los insumos, aportar con los hallazgos, pero ya el el la determinación de responsabilidades y la tipificación de algún otro caso, o de de una responsabilidad de otra, de otro nivel, más allá del administrativo, eso ya depende de los organismos competentes, que son la fiscalía, y si es que se llega a judicializar, ya será la función judicial a través de sus operadores de justicia. Lo que lo que yo creo es que es necesario aclararle a la ciudadanía, es que el anhelo de de Quito Néstor, el anhelo de los medios de comunicación y de toda la ciudad, es de que el metro funcione más allá de las personas, nosotros creemos en los procesos, y y eso debería, por el bien de la ciudad en este proyecto emblemático, debería ser la prioridad de todos. No queremos obstaculizar, porque no somos ni jueces, ni fiscales, pero lo que queremos es que se esclarezcan absolutamente desde la A hasta la Z, como le decía en principio, y y que se y que la ciudadanía pueda tener nuevamente la confianza en la institucionalidad, y que y que llegue todo esto a a buen puerto. ¿Qué eran ustedes como Quito Néstor, con la información que ha sido publicada, y bueno, en su momento ya nos ha comentado lo que ocurrió en abril, con los primeros datos, esta primera alerta que se dio con con la denuncia del pago de sobornos, y con la nueva información que continúa saliendo. Hablamos de la información del pasado seis de junio, donde se publican estos audios. Quito Néstor, pedirá algo de información como para seguir en este proceso, entendemos que bueno, fiscalía, por su lado, se hará parte de esta de la asistencia penal, y seguramente estará dentro de esa asistencia parte de esta información, pero Quito Néstor, ¿qué hará? Quito Néstor, lo que hará es el cumplimiento de su misión institucional, acompañar todos los procesos de contratación pública del año dos mil veintidós, estos que faltan, que son los contratos complementarios, las obras complementarias para la funcionar, el funcionamiento del metro, y y además ir haciendo un seguimiento puntual, se harán se harán observaciones, se harán recomendaciones, y claro, las autoridades, los tomadores de decisiones, obviamente, y como lo han hecho en algunos otros casos, tendrán que ir cumpliendo de acuerdo con la ordenanza de creación de Quito Néstor, y con la ley de contratación pública, tendrán que ir cumpliendo todas las observaciones que que se den. Mientras más ojos haya, mientras más aportes se puedan dar para que esto se encarrile correctamente, es mucho mejor, y además genera la seguridad en la ciudadanía de que las cosas van a ser siempre mejores. Doctor Río Frío, bueno, esperamos que todo esto salga a la luz, y que se conozcan, sin duda, los nombres, y quiénes son responsables de los supuestos actos de corrupción, unos temas que han salido primero desde Europa, con las denuncias, y ahora pues, se tramitan ya estas investigaciones en nuestro país. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Fausto, tenga la certeza de que la transparencia, que es el motivo de la existencia de Quito Néstor, la transparencia, la prevención, la investigación de presuntos actos de corrupción, va a ser, esa va a ser efectiva en el momento en que sea oportuno y en que la ley nos permita. Que así sea y que se investigue. Gracias, doctor Río Frío. Muchas gracias, Fausto. Diecinueve horas siete minutos, ha sido el doctor Mauricio Río Frío, presidente de Quito Néstor, hablando sobre este informe que fue entregado a la Fiscalía General del Estado sobre los avances en las investigaciones del caso del metro de Quito, una entrega de supuestos sobornos por uno punto dos millones de dólares para conseguir un contrato de quince millones de dólares y la en el centro de estas denuncias está el consorcio G, el consorcio GMQ. La denuncia, recordamos, salió por primera vez desde España el pasado mes de abril. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.